Semi-inconsciente y con una herida a la altura de la cabeza, de esta manera fue encontrada Rocío Rivera Quispe, de 38 años, quien habría sido agredida por su expareja. En la Junta Visinal de los Libertadores, en horas de la tarde, Rocío había discutido con su expareja. Este último cogió una piedra y la golpeó, en presencia de su menor hija quien vio todo lo sucedido, a quien también golpeó botándola a la calle para continuar con la agredida. En estado de ebriedad, luego de cometer la agresión, este sujeto escapó del lugar con rumbo desconocido. La menor de 13 años refirió que están separados hace muchos años y que su padre tiene una orden de restricción y alejamiento y habría hecho caso omiso. ¿Quién es el que le ha agredido al señor? Mi papá. ¿Papá? ¿Está borracha? Sí. ¿Y están separados hace un tiempo? Sí. ¿Con qué le ha tirado a tu mamá? Con piedra. ¿Con piedra le ha tirado? Sí. ¿Dentro de la casa o afuera? Dentro de la casa a mí me botó a la calle. ¿A ti te ha golpeado a tu papá? Sí, me ha tirado un puñetazo en la calle y me botó para la calle. ¿Dónde te ha golpeado? En acá. ¿Cuántos años tienes? 13. Me ha tirado un puñetazo y me ha metido una base y me botó para la calle y se entró adentro. Quería matarla, le ha recibido a mi mamá, me dijo, y me botó a mí y nos cerró la puerta de la calle. Yo estaba gritando como eso que nadie le abrió. Yo empujo a la puerta y ya intento abrir. Y si no abría la puerta, me mataba a mi mamá. Rocío y su hija fueron trasladadas al hospital Garrión y posteriormente a la comisaría para la denuncia y la captura del presunto agresor de quien se desconoce el nombre, pero sí las características mostradas en esta fotografía.